Señor, esta tarde te pedimos por los valientes que a mi espalda tengo. Son los valientes de a caballo, señor, que el día de hoy han dejado a su familia con la esperanza de regresar con buenas noticias. En su llegada, decirles el pial, el lazo otorgado en este que es el jaripeo a cambalazo en jinete. Decirles sin presumir por qué no, sacarle el aplauso a esta gente de Guanajuato que siempre exige de lo bueno. Queremos pedir humildemente por los caporales, ganaderos y clientes reunidos en esta areta del jaripeo. También queremos pedir por los grandes, los grandes ejemplares que el día de hoy van a salir por la puerta grande, señor, que nos regalen buenas jugadas, que traigan la pila puesta, porque a eso ha venido esta afición, ha pagado su boleto para ver emociones y no nada más que lamentar. Por último, quiero pedir... ¡Aquí está Hilario y padeza! ¡Con ustedes! ¡Aquí están ustedes el representante de esta jugada! ¡Aclambe para cuando va a jugar a Lidia Navarro! ¡Ven a sus papaleros! ¡Aquella tarde! Le tocó la de malas, tardar uno de sus mejores amigos durante mucho tiempo. En el relicario de Morelia fue en la acción. El público que lo vivió de esa manera se acuerda. Muchachos, un tema en especial, Hilario. La faldita. ¿Y la traemos, muchachos, la faldita? La dejamos en el autobús, compadre. La dejaron en el autobús. Ánimo, compa Hilario, pues a ver si le podemos complacer con un temita. La que sea. ¿Cuán colorado? ¿Cuán colorado? Claro que sí, mi compa Hilario. ¡Sáquenle buenas vueltas, Llego! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Hilario, cabezas en el caballo Pokémon. ¿Qué está la jugada? En ese bonito encontro llamado el Pokémon. Y el lindo enamorado de los dos barreros. ¡Águila con la jugada! ¡Águila con el tiro! ¡A ver tiro en la arena! ¡Va a ver tiro en la arena! ¡Va, va contigo, Hilario! ¡Va, va! ¡Va! Hilario se pasea como en casa y dice que empieza a pasar algo. ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí está el reto de reto, señores! ¡El público espectante en la casa de todos los caminos de Cañera de Cache! ¡Venga, venga, venga, venga el trío! ¡Venga, venga el trío! ¡Cuidadito ahí! ¡Abra la puerta, muchachos! ¡Abra la puerta! ¡Gelan, carnaí, no va, cacho! ¡Vamos con el penecito para que crea este cero! ¡Venga, la revancha parece que está dada en el momento fortuito! ¡Y se va a llevar la gloria, Hilario Cabeza! ¡Va a pasar el lazo para que venga él con el fiel casi apuesto! ¡Va a pasar el lazo! ¡Vira, aquí están los créditos que te dije! ¡Va a pasar el lazo! ¡Vira, mira! ¡Ahí está lo que te dije! ¡Va por el fiel, Hilario Cabeza! ¡Va a pasar el lazo!